Cerramos, la Comisión General tiene la palabra la asambleísta, perdón, el asambleísta Patricio Quevedo. Gracias señor presidente, señoras y señores asambleístas, la constitución garantiza a los ecuatorianos el buen vivir, este concepto de buen vivir es tan amplio que se convierte poco claro y discrecional, ahora que todos podemos estar de acuerdo es que cual sea el concepto de buen vivir que estamos lejos de alcanzar el concepto y por un problema fundamental la pobreza, hasta ahora las medidas económicas planteadas desde el Ejecutivo y las polémicas reformas tributarias aprobadas en esta asamblea han sido incapaces de solventar las necesidades y más allá de lo que digan las estadísticas oficialistas, la incapacidad de solventar estas necesidades económicas fundamentales generadas por altos índices de desocupación y su ocupación. Y esto no es un mito creado por la oposición al régimen. Dada las características de la economía ecuatoriana, una alternativa para sortear el problema de la pobreza es el emprendimiento de actividades bajo la filosofía y las condiciones correspondientes en la economía popular y solidaria. El emprendimiento y el afianzamiento de los sectores comprendidos en la economía popular y solidaria constituye uno de los tantos artificios y artífices que divadamente normados pueden solventar la situación de la pobreza, además de un gran grupo de ecuatorianos que merecen mejorar sus condiciones de vida. La ley que se nos ha presentado con el carácter económico urgente adolecía de vicios y problemas. Sin embargo, un trabajo arduo de la comisión ha permitido que en forma técnica y escuchando a diferentes actores de los diferentes sectores correspondientes a la economía popular y solidaria se puedan subsanar la mayoría de inconvenientes. En nuestro caso particular, hemos presentado al seno de la comisión 95 observaciones para el informe de primer debate. En tanto al informe de segundo debate, hemos participado activamente con la finalidad de pulir las imperfecciones que pudieron haber quedado. Por esta razón, a pesar de ser asambleístas de oposición, hemos votado a favor del informe para segundo debate. Hago referencia a esto porque de una vez por todas se debe reconocer la acción positiva y propositiva de la oposición. Nuestra posición ideológica puede ser diferente a la de la mayoría, pero el único interés y la finalidad es que el país alcance un desarrollo para que nos permita vivir todos dignamente. Me voy a referir algunos artículos, algunos puntos de esta ley. Primero, el que tiene relación con la situación de los comerciantes minoristas. Señor Presidente, señores y señoras asambleístas, cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los ofrecimientos que se realizó a este grupo, que pese a su titánico trabajo se encuentran normativamente desamparados por ley alguna. Dentro de los sectores de la economía popular, los comerciantes minoristas no son sólo los que luchan por las situaciones más precarias, sino que además son el grupo mayoritario de ciudadanos del país. Si bien es cierto que el Presidente de la República ha presentado una objeción total a la Ley de la Defensa y del Desarrollo del Trabajo Autónomo y del Comerciante Minorista, y la señora Ministra de Inclusión Económica y Social defiende esta objeción, aduciendo y diciendo que este grupo se encuentra amparado bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria, y no es así. Hoy en la Asamblea debemos empezar a definir la situación de este grupo. Y la propuesta que consta en el articulado de incluir al comerciante minorista en la Seguridad Social Nacional es una conquista de este grupo, que todos los presentes debemos apoyar, y esto responde a un principio de dignidad. Esto debe aprobarse ya que deben tener los mismos derechos que cualquier otro tipo de trabajo. En un segundo punto propongo a ustedes, señores asambleístas, apoyar y no permitir que exista objeción presidencial, alguna contra la disposición general cuarta, en la que hace referencia a la prohibición de confiscar productos, herramientas o materiales de trabajo lícitos adquiridos. En un tercer punto, hay que tomar en cuenta el tema de las tasas de interés. Si bien es cierto, las instituciones financieras del sector de la economía popular y solidaria pertenecen al sistema financiero nacional, como lo indica el artículo 309 de la Constitución, debemos entender que la concepción desde una distinta forma de ver la economía y su régimen de control requiere la fijación de tasas de interés preferenciales, un régimen especial. La propuesta en sí no es de darles una libertad en apotestad de tener tasas de interés arbitrarias, sino que manteniendo el control del Banco Central, éstas tengan un régimen preferencial y diferenciado. Por otra parte, una de las preocupaciones que ha planteado esta ley en referencia a las cooperativas de ahorro y crédito, aquellas que en la actualidad se encuentran controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, pasen a ser controladas por una nueva entidad que tendrá el control de muchísimas más cooperativas y agentes distintos descritos en la ley. Esto debilitaría la acción de control hacia estas cooperativas, lo cual permitiría una desestabilización a las cooperativas de ahorro y crédito. No tenemos que olvidarnos y hay que reconocer que han tenido un control hasta el momento muy bueno, ya que se demostró en la crisis financiera y las cooperativas de ahorro y crédito no han quebrado. Esto permitirá que las cooperativas de ahorro y crédito fueran una tabla de salvación en el medio de la crisis. En fin, la aprobación de esta ley es el inicio de un proceso. Esto incluye una serie de compromisos sin los cuales este cuerpo legislativo se vuelve letra muerta. Todo el pueblo ecuatoriano debe conocer que para que esta propuesta sea realidad ejecutable, se necesita de otros actores, como son crear de manera inmediata a la aprobación de esta ley el reglamento a la misma. Es conocido por todos que leyes buenas no han sido prácticas por la falta del reglamento que las normen, exigir al Ejecutivo que mediante decretos y el control del Ministerio del Ramo se haga realidad los estímulos y preferencias que impulsarán el sector solidario y popular de la economía. Le queda un minuto. Sin medidas reales de incentivos a estos sectores, no habrá forma que esta iniciativa planteada aquí sea viable. Y en el caso de los comerciantes minoristas, pedir al Presidente de la República que no siga postergando las aspiraciones del sector mediante alguna objeción. Y por último, hay que seguir al gobierno que cumpla con lo necesario para ejecutar esta ley. Y sobre todo, que cumpla con los ofrecimientos realizados a los distintos sectores de la economía popular y solidaria. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias.